Jimena Hoy también vimos que por allá se acertó Tico el Bambino Uy mira Jimena que preciosa Jimena siempre, oye me de punta en blanco Y ya conocimos que ya llegaron los muchachos de Blas Guayaba Por ahí estaban, que están nominados en la categoría Rock Recién casadita Jimena, vean que linda luce Esta guapa mexicana Que linda la sorpresa que nos dio también Definitivamente la luna de bien le ha acertado muy bien La gran artista Jimena, brilló ¿Qué pasó con Jimena? Porque ha habido muchos comentarios con respeto A mí me gustó, a mí me parece que precisamente ejemplifica lo que es Premio Juventud Era en cierto sentido como juguetones, un traje de caballi Y también además, o sea, la manga larga, le da un tono de noche Me pareció bien A mí me gustó muy bueno, muy juvenil El color espectacular Quizás lo blanco acá adelante era un exceso que parecía algo más simple Espectacular